Comentábamos en el otro bloque que ayer fue el día de la ciudad de Paraná, la ciudad que no fue fundada, y es por eso que estamos con el historiador Julio Roberto, quien además es titular de la ONG Rescate de la Historia. Muchas gracias por venir, Julio. No, encantado de transmitir lo poco que hemos descubierto con nuestras investigaciones para que los paranaenses nos sintamos orgullosos de esta ciudad, o sea que, como voy a decir, nunca fue fundada. Hablábamos ayer, y bueno, se festejó los 205 años de la ciudad. ¿Tenemos 205 años o son muchos más? El problema está en que el gobierno de Entre Ríos festejó en 1926 con pompa increíble, vino hasta el gobernador de Salta de ese momento, que era el nieto de Güemes, festejó el centenario de la ciudad. La Iglesia Católica hizo... ¿En qué año? ¿1900? 26. Ya 100 años. Ya tenía 100 años en esa época, en el 26. Pero la Iglesia Católica en 1930 festejó los 200 años. Entonces, ahora vamos por los 200 y ¿cuál es la real fecha de fundación? ¿Por qué siempre tenemos miedo de reconocer que tenemos una ciudad que yo la llamo la ciudad de los por qué? Tenemos una ciudad bellísima, pero además, si nos atenemos a la época de la conquista, es la ciudad que más recursos tenía para sostener la vida de los europeos. No solo tenemos arcilla para hacer las tejas, ladrillos, baldosas, ollas, plato, ánfora, todo, sino que tenemos cal, arena para vidrio. Y lo más valioso que cuando caminamos por el Parque Urquiza fluye libremente y se pierde en el río, agua. Agua. Agua pura de Manatea. Era el lugar privilegiado. Por eso, no es que los europeos lo eligieron. Ya vivían los guaraní en este lugar. No, tonto, el general Garay se quedó con esta propiedad para él y su nieto, Pascual Garay, en 1607 le cede una parte y otra se la vende a los jesuitas. ¿Cómo se llamaba esta estancia de Pascual Garay? La estancia de la cruz. Ya de por sí te da el indicio de una ciudad que luego llevó como segundo nombre de la cruz. Entonces, vos decís, ¿qué pasó? Dentro de una estancia jesuítica incorporaron una ciudad unos 40 años después. Pero estábamos hablando entonces de Santa Fe de la Veracruz. Ninguna duda que el canal del río, desde las épocas de la conquista, siempre pasó por este lado. O sea que era Santa Fe. En 1650, cuando se decide el traslado, siempre de este lado, no hay posibilidad alguna de haber vivido en el siglo XVI, XVII, XVIII, de aquel lado porque, como nos dicen ellos de la otra banda, pues del otro lado el salado es eso, salado. No se puede tomar el agua. Este programa, yo tendría que hablar horas sobre todas las expectativas y circunstancias que hacen que forzosamente tenían que elegir este lado. Los barcos nunca pudieron llegar a la actual ciudad de Santa Fe hasta que no se hizo el canal de acceso. Pero tampoco podían llegar acá, ya está. Claro, así que llegaban acá, a este lugar. Sí, forzosamente. Siempre Hernandaria, Pueblo Brugo, Curtiembre, Villa Urquiza, todos los documentos nos muestran que ya eran poblaciones preexistentes a lo que nosotros consideramos la provincia de Entre Ríos. ¿Por qué? Porque eran parte de un territorio que para los españoles fue el Virreinato, el Río de la Plata, pero anteriormente fue la provincia del Paraguay, era tan grande este territorio que era fácil pasar de un lugar a otro y considerar lo propio. Así fue que se generaron muchos conflictos. Pero este lugar era el más rico de todos, por lo que te decía de los minerales que había acá. De las propiedades que tenían el mismo terreno y también el río. Ahora, 205 años de la elevación de poblado de la baxada a Villa, al rango de Villa. Pero ¿y por qué? La Asamblea del año 13 nunca fue reconocida por los pueblos entrerrianos. ¿Por qué? Porque en 1810, cuando se declara la independencia argentina de España, los primeros que adhirieron a ese pronunciamiento fueron los tres pueblos del Entre Ríos, Arroyo de la China, Gualeguay y Gualeguaychú. Pero Buenos Aires los traicionó el 29 de junio de 1811. Los devolvió bajo la órbita del Virrey, que estaba en Montevideo. No residía en Buenos Aires, porque Buenos Aires era técnicamente libre. Pero el Virrey seguía estando en Montevideo. Entonces, esos tres primeros pueblos que adhirieron fueron traicionados. De ahí en más, vos lo conocés, las diferencias con Artiga, con Pancho Ramírez, con Urquiza, con López Jordán. Los entrerrianos en seis batallas, dos con Ramírez, dos con Urquiza y dos con López Jordán, se defendieron de los ataques de Buenos Aires con Mercenario. Entonces, ¿por qué los entrerrianos hubieran aceptado que la asamblea del año 13 dividiera el territorio y lo elevara a Villa? Acá no se regían por los cabildos propios. Y si a alguien le tenían que rendir cuenta, era a Artigas. O luego a Ramírez, pero nunca obedecieron a Buenos Aires. Sí, cuando había una invasión exterior de Portugal, se unían. Pero de ahí aceptar esas cosas no era tan sencillo. Claro, es como la historia no oficial, digamos, de lo que se cuenta, de lo que nosotros conocemos como la historia de Paraná. Es no oficial porque, lo dice Pérez Colman, que es el historiador oficial de la provincia de Entre Ríos, dice, cuando Paraná dejó de ser la capital mal llamada de la confederación, porque Urquiza es el primer presidente constitucional argentino de la República Argentina, por eso la Alameda de la confederación debería haber sido, no tampoco de la federación, pero cuando deja de ser la capital, dice lo César Blas Pérez Colman, Mitre se llevó 250 baúles con documentos que venían de la época de la conquista. Y lo estoy citando textualmente a Pérez Colman. O sea, él reconoce que él escribió una historia oficial, pero a su vez reconoce que Mitre se llevó todos los documentos. Entonces, el mismo Pérez Colman en sucesivas no estaba diciendo que cuando los diferentes gobernadores de Entre Ríos, después de traer la capital de Concepción del Uruguay a esta ciudad que estaba abandonada, estuvo 20 años abandonada porque era territorio federal y no tenía dueño ni habitantes, cuando empiezan a buscar documentos, en menos de un mes le contestan al gobernador que habían agotado revisando todos los archivos públicos y privados y solo tenían algunos magros papeles porque Mitre se había llevado todo. Entonces, nosotros aceptamos con los ojos cerrados la historia que nos imparte Buenos Aires. Pero y nuestros historiadores como Tejero Martínez, que tenemos calles que se llaman así, o el Museo Antonio Serrano, claro, pocos pueden tener acceso a libros de Tejero Martínez de 1881 o de Antonio Serrano de 1926. Y yo los invito a que los que lo tengan en su biblioteca los lean porque ellos dicen otra verdad. La otra historia, ¿no? Claro. No Julio Roberto. Claro. La verdad es que le agradecemos mucho, como siempre es muy interesante poder conocer un poco más y sobre todo también abrirle la posibilidad y la curiosidad a quienes nos están viendo para que sigan investigando y adentrándose un poco más en lo que es este rescate de la historia con la ONG que usted preside. Julio, le agradecemos muchísimo. No, muchísimas gracias a vos por permitirme expresarme así. Muchas gracias, como siempre.